Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos El Control a una celebración indignante. Sí, las disidencias de las FARC de Iván Mordisco o Segunda Marquetalia o como quiera que se llame, anunciaron que van a crear un nuevo bloque terrorista después de la suspensión del cese al fuego. Queremos anunciar al pueblo colombiano la conformación del bloque central comandante Isaías Pardo. Como respuesta y en solidaridad con el bloque occidental comandante Jacob Arenas sobre quien se anuncia públicamente una gran ofensiva militar. Ante el terrible anuncio, el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, reaccionó así. Creo que el anuncio es una reorganización interna que ellos tienen y si conlleva esa reorganización interna a que respeten a la población, que respeten el cese al fuego, pues bien. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero es una reorganización interna de ellos a la cual tienen todo el derecho de hacerla. ¿Qué, qué? Creo que están agrupando frente, es lo que yo entiendo que está pasando. Y si eso contribuye a que tenga más responsabilidad, sobre los frentes que a veces cada cual hace lo que quiere, sin que haya una responsabilidad más centralizada, pues bienvenido sea esa nueva reorganización de los bloques. Más responsabilidad a un grupo narcoterrorista, bienvenida sea la reorganización de esos bloques. Esto es indignante por donde se le quiera analizar. Y vale la pena decirle al señor Oti Patiño que en ninguna parte de la Constitución Política de Colombia está establecido el derecho a las organizaciones terroristas y criminales a organizarse. ¿Esa es la paz total del gobierno? ¿Permitir que las guerrillas paramilitares y cuanto delincuente haya pueda transitar por el territorio nacional delinquiendo? Ahí sí, con total impunidad. ¿Y qué dice Petro de este exabrupto? ¿Lo apoya? ¿Cuándo será que vamos a ver al presidente de la República defendiendo la Constitución de 1991, aunque sea por una sola vez? Pues, ¿verdad que quiere hacer su propia Constitución? Recordemos lo que hace apenas unos días decía Petro de Iván Mordisco. Es un traqueto, vestido de revolucionario. Y recordemos también que Iván Mordisco le contestó a Petro que cuando lo habían apoyado para que ganara la presidencia de la República, ahí sí no les había parecido que eran traquetos. Esto es muy confuso. ¿Quién manda en Colombia? ¿Petro? ¿Las Farc? ¿El ELN? ¿O Nicolás Maduro? Presidente Petro, ya es hora de que le cuente a Colombia qué es lo que está negociando con el ELN y las Farc. ¿Que le apoyen su constituyente a punta de amedrantamiento a la población? ¿La rendición del ejército que está guardado, inoperante y construyendo aeródromos? ¿Por qué permite el presidente del país que Colombia regrese 30 años atrás en materia de seguridad? No, es que no hay derecho. ¿Por qué con tanta declaración confusa y secretismo en las negociaciones con el ELN, las Farc y etcétera, con tanto silencio sobre los abusos de los criminales en todo el país, queda la pregunta de si el ejército soberano del pueblo de Colombia será reemplazado con un nuevo ejército del pueblo poco obediente de la ley, pero sí de los caprichos y altisonantes amenazas del presidente del cambio.